Hola, compañeros, compañeras. Hemos ganado seccional capital otra vez. Agradezco profundamente. 400 votos arriba, me dice Rodo, vamos. Agradezco profundamente, compañeros, compañeras, de verdad, la militancia que han puesto en estos días. No tengo duda, como lo hemos dicho, nosotros ya lo venimos diciendo en realidad, que el triunfo del TEP acá en capital representa la consolidación de un espacio político, sindical y pedagógico que viene trayendo una propuesta de política sindical y de una corriente de militancia en toda la provincia que hoy entiende que la unidad es necesaria, que hoy entiende que la unidad no puede ser una opción y que frente a eso tenemos que como espacio salir a construir la unidad justamente del campo popular. Por eso reafirmamos, compañeros y compañeras, que desde el TEP vamos a seguir defendiendo la escuela pública, vamos a seguir defendiendo nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y queremos mejores escuelas para los pibes y las pibas de los hijos de los trabajadores, porque una mejor escuela implica mayores posibilidades para esos pibes. Y ahí habrá un espacio, habrá una conducción que estará al frente de esa lucha. Por último, simplemente saludar a los compañeros y a las compañeras de Plotier, de Centenario, Cutralcó, San Martín de los Andes, Andacó, Luchos Malal, a todos los compañeros y las compañeras TEP, que hoy, como dijimos en el cierre de campaña, reventamos la urna de votos TEP, así que a militar nuestra seccional, compañeros y compañeras. ¡Gracias!